Bienvenidos al vídeo podcast DITI. La marca DITI Speaparts ofrece un completo programa con más de 30.000 piezas de recambios diferentes para camiones, trailers y autobuses, entre ellas los modelos de escobillas más usuales. Las escobillas son parte esencial de los limpiaparabrisas. Los limpiaparabrisas se componen de una serie de componentes que incluso en condiciones meteorológicas extremas garantizan una visión óptima. Dependiendo del tipo de limpiaparabrisas, el agua es pulverizada directamente en la escobilla o mediante boquillas montadas por separado para apoyar el efecto de limpieza de los cristales. Las escobillas de la marca DITI Speaparts consiguen un rendimiento óptimo debido a la distribución uniforme de la presión en todas las condiciones meteorológicas e incluso con cristales curvados. Las gomas de las escobillas están provistas de un recubrimiento de superficie especial. Esto evita la congelación del limpiaparabrisas y evita el desgaste y generación de ruido prematuros durante el proceso de limpieza. Para montarlo de manera rápida y sencilla en el limpiaparabrisas, cada escobilla está equipada con el adaptador adecuado. Confíe siempre en productos de la marca DITI Speaparts como garantía de calidad. Pregunte a su distribuidor habitual por la marca DITI Speaparts y convénzase a sí mismo. Para más información visite la web DITI Speaparts.com. DITI Speaparts Genuine Quality Durable Trust. Muchas gracias y hasta la próxima.